Bueno, aquí los compañeros de Cablon decían que iba a ser una noche de sorpresas. Nosotros empezamos con la primera vez que vamos a presentar aquí un tema que ha salido de luna hace muy, muy, muy poquito y es la primera vez que la vamos a tocar. Esto se llama Dream Maker. Dream Maker Dream Maker Dream Maker Dream Maker ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!